¡Gracias por ver el video! Si es un trabajador, si tiene seguro de salud o si no lo tiene, si algunas veces se siente cansado, emocionado, triste, solo, entonces este mensaje es para usted. Siempre escuché a los demás hablando sobre el cáncer de la próstata. Nunca imaginé que esa enfermedad estuviera tan cerca de mí. Lo mejor que pude haber hecho fue escuchar a mi hija. Pues gracias a ella y a la prueba de detención de cáncer de próstata que me hicieron los médicos, yo estoy viviendo una vida normal. Y ahora sé qué tan importante es la próstata en mi vida. Mario, me alegra mucho que haya venido a la cita el día de hoy. Es verdad que me place tenerlo en mi consultorio. Mario, la próstata es una glándula muy pequeña del tamaño de una nuez que se encuentra ubicado dentro del sistema reproductor masculino. En esta glándula se generan una serie de secreciones y de líquidos que se mezclan con el esperma en el momento de tener las relaciones sexuales. En su gran mayoría, cuando los hombres envejecen, les aumenta el tamaño de la próstata. El cáncer en la próstata se presenta cuando esta glándula empieza a producir células que no son normales, lo que puede llegar a generar un tumor y extenderse a otras partes del cuerpo, ocasionando así serias enfermedades y algunas veces la muerte. Si usted tiene más de 40 años, debe hacerse el test de cáncer de próstata para asegurarse que todo está bien o prevenir futuras complicaciones. ¿Hay síntomas que me pueden demostrar a mí sobre los problemas de la próstata? Generalmente no hay síntomas, por eso es muy importante hacerse una prueba al menos una vez al año, aunque usted se sienta bien. También es importante prestar atención si durante sus relaciones sexuales usted experimenta cualquier tipo de dolor, si orina con frecuencia, si tiene dificultad para orinar o si simplemente no puede orinar, si tiene dolor en la parte baja de la espalda, en la pelvis o en la parte superior de los músculos. Mi padre siempre se negaba a hacerse la prueba, porque le habían contado que eso no era para machos. Ahora se la hizo, estamos mucho más tranquilos y por eso no dejó de ser hombre. Hay dos maneras de hacerse el examen para detectarse el cáncer de la próstata. Una de estas formas es a través de un análisis de sangre en el que se buscan niveles altos no normales de una sustancia segregada por la próstata. La otra forma es a través del tacto rectal, es simplemente exploración física. Durante el examen, el médico va a palpar el tamaño de la próstata, va a darse cuenta si hay áreas irregulares. Los dos exámenes lo que buscan es determinar si esta persona tiene el cáncer de la próstata, si está a riesgo de desarrollarlo o si se encuentra bien, y de allí tomar decisiones para un tratamiento posterior. ¿Se siente listo para hacerse la prueba y no sabe a dónde dirigirse? En el Instituto de Salud Latinoamericana podemos guiarlo e informarle. Si no tiene seguro de salud o si su seguro no cubre los exámenes de la próstata, llámenos. Recuerde que puede contar con nosotros. Hablamos su mismo idioma. Cuanto antes detecte el cáncer de próstata a usted, tendrá más opciones de tratamiento. Y además, usted tendrá la posibilidad de disfrutar la vida con su familia. Para saber más sobre el cáncer de próstata o para asistirlo y guiarlo, llámenos al 617-350-6900 o visite www.lhi.org. Después de haber escuchado estas razones, esperamos que usted las incluya en su cuidado de salud. Recuerde, hágalo por usted, por su familia, por nuestra gente. Por ti, por tu familia, por nuestra gente. Gracias. Gracias.